Y empezamos con Elvis González, educador, la educación medioambiental en niños para frenar contaminación en playas. Bienvenido, Elvis. Bueno, te da un agradecimiento por la invitación a tu programa. Gracias. Es un gusto estar acá y hablar de un tema tan importante como es la educación en niños para reducir el uso del plástico. Que hoy en día está contaminando muchas playas, ¿no? Claro, el plástico un solo uso, sobre todo, ¿no? Ese es el terrible, porque mucha gente piensa... Y cuando hice el tema del plástico challenge, hablábamos y muchos enseñaban su tomató y decían, ay, pero es el plástico. No, el plástico un solo uso. Las bolsas, las cañitas, los vasos descartables, ¿no? El tecnopor, ese tipo de cosas también perjudican mucho al ambiente. Que son los elementos que más llevan a las playas. Las familias, los padres de familia siempre, cada vez que van a la playa llevan esos productos, ¿no? Qué importante es educar. La educación es la base de todo, ¿no? Si nosotros educamos de niños, cuando sean adultos estos niños, educamos que no debemos tirar, dejar la basura en la playa, no sucedería lo que está sucediendo ahora en nuestras playas. Terriblemente, o sea, tú vas, por más que nosotros como sociedad y como Estado, ¿no? Hemos logrado una ley tan importante, que es la ley del control, ¿no? Control de los luces de plásticos. Así es. Esto se dio, en menos de lo que canta un gallo, sorpresivamente el Perú, que veníamos muy atrás en cuanto a este tema, hablando de naciones, ¿no? De Chile, estamos muy atrás y de repente nos hemos puesto en adelantitos, ¿no? Estamos, este... Sin embargo, si tú ves en la realidad, sin embargo, el uso de plástico todavía sigue siendo bastante fuerte, ¿no? Sí, tiene que ver. Las familias, cada vez que van a las, digamos, a comprar a los mercados, a los supermercados, incluso reciben, por cada producto que compran, un plástico, una bolsa plástica, ¿no? Y eso llega a los contenedores de basura y los contenedores de basura lo botan al mar. Claro. Una gran cantidad de millones y millones de toneladas de basura que llegan, lógicamente, al mar, ¿no? Y eso es una vía, la otra vía también es por el río, la gente también de la sierra, de la selva, dice, bueno, ya no lo veo más, no es mi problema. Y esto termina en el mar. Claro, y el problema llega justamente a tener consecuencias a las orillas del mar, ¿no? Claro, y no solo consecuencias en las orillas del mar afectando a la biodiversidad marina, sino también, al final, nosotros. Es fácil ver la bolsa y la basura que dejamos. Lo que no vemos son los micro... Las micropartículas. El microplástico, el nanoplástico. Que ahora hasta se ha encontrado en... En la musculatura de algunos peces que son consumidos por los seres humanos. Exactamente, se ha encontrado también en heces humanos. Deben haber, si hay estudios más profundos, vamos a encontrar más cosas, más sorpresas. Posiblemente. Y hasta, hay algunos papers que en la harina de pescado han encontrado. Eso quiere decir que hasta en el microplácton está, ya está en la base celular de la alimentación de nuestra biodiversidad. Eso es tremendamente peligroso. La misma descomposición de las bolsas plásticas en el mar, nosotros no podemos ver eso, lógicamente, ¿no? De las millones de toneladas que llegan al mar, 70% de ellos no lo vemos. El 30% lo puedes ver a la superficie del mar, ¿no? Así es. Pero el 70% está en proceso de descomposición. Y eso llega, lógicamente, a ser consumido por los peces, el pan que tú has mencionado, y que de una u otra manera forma parte de la cadena alimenticia. Y nosotros somos el último del alabón. Exacto. Así es, todo nos cae. Todo nos cae. ¿En qué consiste el trabajo de educación que hace, ese Luis? En esta nueva generación, podríamos decir que educación, la fortaleza debería estar no solamente en los docentes, sino también en los padres de familia. Los padres de familia, si bien sabemos, son el ejemplo de sus hijos. Ya. Y los padres de familia son los que ellos tienen que dar, generar hábitos en sus hijos para disminuir el consumo del plástico, ¿no? Exactamente. Un ejemplo, te puedo dar, de repente, al ir con sus hijos a los supermercados, y solamente recibir por lo menos una bolsita, ¿no? De tanta bolsa que te ha sido, por lo menos una bolsita. O llevar tu bolsa. O llevar tu bolsa, ¿no? Y eso va a ver tu hijo. Eso va a ver tu hijo, y ese es el ejemplo que le tienes que dar, ¿no? Exactamente. Eso es lo que va a ver tu hijo. O sea, una buena estrategia sería empezar a llevar a nuestros hijos, algunos, no siempre, pero en algunas compras, y enseñarle que tú usas bolsas de tela. Y si te pregunta por qué, papá, y explicarle, ¿no? O hacer que te dé cuenta, y este cuando crezca, este niño, va a ser otro tipo de peruano. Otro tipo de humano, ¿no? Que va a cuidar el planeta. Y otra forma también, ahora, por lo que acabo de escuchar, es el tema de cuando mandan los productos alimenticios, como la lonchera escolar, por ejemplo, dejar de enviar, pues, productos que tengan contenedores de plástico, ¿no? Claro. Y esa es una forma de que los docentes soliciten a los padres de familia un buen alimento para sus hijos, pero disminuyendo el consumo de salud. La idea es disminuir, no desaparecer, porque el plástico debe haber sido uno de los inventos más maravillosos, sin embargo, ya como, ya muy flojo, ya. Ya. ¿No? Ya, ya, ya nos estamos excediendo, ¿no? Y tenemos que enseñar a nuestros niños y educar desde la base. Familia es importante, los padres somos importantes. El colegio. El colegio, sí, es otra de las fuentes de formación de hábitos, incluso los colegios. Las universidades. Del mismo modo. Por ejemplo, en la universidad tenemos la carrera de educación, por ejemplo, en primaria y educación inicial. Y a ellos, lógicamente, se les plantea ciertas actividades estratégicas para que puedan generar en las aulas con los niños, en este proceso de disminución del plástico y la contaminación general, ¿no? Así es. ¿Se podrá hacer algún cambio, se dice, que en el 2030, 2050? 2050. 2050 van a haber más peces, más plásticos que peces. Más millones de plásticos que peces. Yo le hice una pregunta al director del Cenami, y le dije, ¿tú cómo ves el planeta en 2050? Me dijo, el planeta va a seguir existiendo, pero nosotros, no sé. Me dejó preocupado. Y de gran preocupación. Me dejó preocupado y tenemos que empezar a medir la huella de carbono. Los niños tienen que saber qué significa esto. Tenemos que empezar a equilibrar, ¿no? A neutralizar. Esto, si no, no hay forma. O sea, está bien las limpiezas de playa, ¿no? Por ejemplo, ahora, y de verdad, yo me siento especialmente feliz, porque me han nombrado vocero de una gran campaña, Océano Saludable, que es una gran campaña del Grupo Taza y RPP, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en la pesca, pescas, pero también pescas plástico. Y lo que normalmente sucede es, devuelves el plástico. Devuelves el plástico. Entonces, yo creo que debería de haber una alineación para que esas embarcaciones lleguen y puedan depositar el plástico en unos contenedores y que se les pague. Y convertir ese plástico en plástico social, que tenga un valor agregado para insertarlo de nuevo en la industria. Sería generar un nuevo proceso, ¿ah? Sería genial, ¿no? Un nuevo proceso de cómo ese material que puede ser contaminante se transforma en un producto que puede ser de repente utilizado. Y que tiene un valor agregado, ¿no? Y le quita al plástico virgen espacio. Y este es un plástico social que sería interesante poder estructurar algo con los pescadores y con las poblaciones, con los distritos, y de repente en algún momento... Y así puedes evitar ese número enorme de playas contaminadas también, ¿ah? Porque ahorita, por ejemplo, en estas cuatro semanas de enero que hemos tenido, la última evaluación que se ha hecho, por ejemplo, hemos tenido que de 250 playas, aproximadamente, 150 o 148 son las que no son saludables. Imagínate. Claro. Ese número es bastante alto. Tú vas un domingo a las cinco de la tarde a Puerto Viejo, no sabes todo lo que encuentres, dices, ¿qué es esto, no? Y el lunes sigue ahí. O sea, la gente, por más que haga la limpieza, no sea bastos. Nosotros tenemos que regresar con nuestras bolsas, con nuestra basura. A nuestra casa sí es que no hay depósito, pero en la mayoría de playas hay contenedores, ¿no? No en todas, diría yo. No en todas, pero... Yo he ido a alguna playa que no he encontrado contenedores y definitivamente ha molestado eso. Claro. En esa situación yo debería cambiar. ¿Qué haces si vas a una playa y no tienes contenedores? ¿Te lo llevas a tu casa y lo botas en la basura? Exacto. Es tan simple como eso. Pones y listo. Con tu mismo bolsa puedes llevar y los padres de familia pueden con eso también generar hábitos en la salud. No dejar, no dejar. Yo particularmente pensé que con toda esta movida, que para qué también felicitar a los medios de comunicación, al Ministerio del Ambiente, porque están haciendo, han hecho la bulla para generar esto. Sin embargo yo dije, este año nuevo la noticia no va a ser que todas las playas están cochinas, una basura. Sin embargo se adelantó. En Navidad empezó, es como que los que consumimos la playa, los que aprovechamos la playa, los que disfrutamos de la playa, somos los más cochinos. ¿Qué está pasando ahí? Los que más deterioramos. ¿Qué está sucediendo ahí? Depende mucho de la generación, depende mucho de la formación mismo de educación que haya tenido cada una de esas personas que van a la playa. Y lo que sería bueno, como tú decías, es que estos niños de estas nuevas generaciones tengan una educación diferente, donde el padre, familia y docente compartan funciones y pueda ser posible un cambio de conciencia ambiental en este caso. Se vienen generaciones distintas y ya no vamos a tener que convencer a nadie. Nosotros sí, somos de la generación ex. Nosotros tenemos esa generación donde ese chico todavía es clave y que no se puede sacar. O nos adaptamos o somos historia. Así es. ¿No? Porque los milenios están encima y ahorita los centenial ya no van a aguantar este tipo de cosas. Ya no van a aguantar, ¿no? ¿Dónde los ubicamos? ¿Dónde podemos saber del trabajo? ¿Qué hacen? Bueno, yo estoy laburando en la Universidad de Ciencia y Humanidades de Los Olivos y ahí estamos, como te decía hace un rato, trabajando con los futuros profesores que van a cumplir esas funciones de dar conciencia o concientizar a las personas adultas, jóvenes y niños en ese caso. Excelente. ¿En redes sociales? En redes sociales, en Facebook, Elviz González, ahí me encuentran. Elviz González. Podéis comunicarse conmigo también. Perfecto. Muchísimas gracias por contarnos y por preocuparte por nuestros niños y por formar. Eso es lo que se tiene que ver. Yo creo que es una preocupación no solamente mía, tú y yo también por lo que veo y de todas las personas que estamos pendientes de ese tema de contaminación ambiental. Vamos juntos a mover esto. Yo estoy comprometido, tú estás comprometido, los que están al frente están comprometidos. Ya llegó la muñeca para maquillarme. Me he escapado, muñeca, una vez más. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Elviz González, educador, educación medioambiental en niños para frenar contaminación en playas. Lo que tenemos que hacer es empezar a clonar a más Elviz. No, tenemos que hacer eso ahí. Nosotros regresamos después del corte y por favor me lo clono, ¿no? Me lo clono. Regresamos después del corte y vamos a hablar de un tema muy importante también. Con un psicólogo amigo, desde la base, desde la base, estudiamos en el mismo colegio. Yo soy mayor que Brian Shannon, que es psicólogo muy amigo. Y él también es una persona que está muy preocupada con los temas del medio ambiente. Y yo quería invitarlo para poder nosotros ver qué está pasando con la sociedad y hacer un estudio y un análisis para ver cómo le podemos sacar la vuelta para que empiecen a reaccionar positivamente para el planeta. Porque este planeta es de todos. Es de todos. Es una casa. Así es. Te la tenemos que cuidar. Muchísimas gracias, Elviz. Nosotros regresamos después del corte aquí en Radio Capital 96.7 FM. Gracias.